El día de hoy se hizo la entrega de la donación de útiles escolares a 500 niños beneficiados de nivel secundaria, el cual fueron apoyados con material básico para el apoyo a la economía de estas familias. Claro, sí comentarte que en días pasados iniciamos la entrega de paquetes escolares a niños de primaria y a partir del día de hoy 19 estaremos haciendo la entrega de los 500 paquetes escolares que comprometimos antes del inicio del ciclo escolar y esto pues con el firme propósito de seguir apoyando a los jóvenes para que cuenten con sus materiales básicos obviamente para cursar su educación, en este caso secundaria. Serán 500 paquetes los que se van a estar entregando y forma parte de los 2.000 paquetes que en totalidad estamos entregando a niños y jóvenes, en este caso de primaria y de secundaria y pues bueno, esto gracias al apoyo de Nueva Cuenta del Nacional Montepiedad Montepiedad y por primera vez la Fundación Comunitaria Cozumel hace la entrega de estos útiles de nivel secundaria que prácticamente están elaborados con base en la lista oficial de la SEP, en su mayoría por libretas, lo que de alguna u otra manera también apoya la economía de las familias de aquí de la isla. Informó para Promovisión, Fernando Mis. Gracias. Gracias.